Robert, ¿qué se necesita para trabajar con chicos? ¿Qué necesita un formador? Según vos, o sea, ¿qué es lo que tiene que tener un formador para que trabaje con chicos? Creo que es comparable con un cura, ¿no? Porque una vez que te decidiste a ser cura, tenés que abandonar un montón de cosas. Y en el fútbol creo que es eso. El formador se tiene que olvidar de la primera división, de la cuarta división, se tiene que olvidar de la tercera. Se tiene que dedicar pura y exclusivamente al grupo que le toca, dándolo mejor de sí. Es decir, se terminó el estrellato, se terminó el protagonismo, se terminó el querer trascender a través de lo que dicen. Ser formador es no esperar nada de nadie. Ser formador es hacer lo que te toca cada día, lo mejor que puedas. Y lo que particularmente creo que hace más que nada a la profesión es el saber de cada chico. Le logran de decir que tenés que saber desde qué lado duerme el chico. Entonces, es la mejor manera de poder encaminar. Es decir, a mí no pierdo tiempo, no me molesta perder el tiempo en un abrazo con un nene. Es decir, muchas veces el entrenamiento, el horario corre y todo, pero yo del abrazo no me privo. Del abrazo no me privo porque ahí eso es el formador en sí. Es decir, que el chico quedó libre, llega a fin de año, llega a Navidad y te llama, sí, mirá, te habla fulano de tal. Y vos te das cuenta que el que te está llamando es un chico que vos dejaste libre. Un chico que le rompiste la ilusión. Entonces, cuando vos vas, el que llega, llega. Vos sos una circunstancia en la vida de él. Pero el que no llega, el que se queda, ese que maneja un taxi, ese que trabaja en un taller mecánico, ese que tiene otras cosas la vida preparada. Si te recuerda a ese, es porque hiciste la cosa bien. Exacto, como vos decías. Y por eso es tan importante, ¿no, Roberto? Unir el fútbol con los estudios, ¿no? Con los chicos. Y contame, ¿qué aspecto del formador no solamente se tiene que basar en lo futbolístico, sino, como decís, saber todo el entorno social del chico, ¿no es cierto? Conocer sobre cada chico creo que es lo primordial. Es decir, para poder saber, es decir, de qué manera poder sacar su máximo provecho. Así como cuando analizamos la táctica dentro de la cancha y sabemos que cada uno tiene que guardar un perfil acorde a las necesidades, de lo que se quiere, de lo que se quiere formar, de lo que se le quiere pedir, creo que también como persona es necesario saber las características de cada chico, de cómo vive, de cómo es su entorno, cuál es el tipo de educación que recibe. Subir la paralela. Hoy vivimos en un mundo de que la patria de uno es el techo de la casa. Entonces creo que defender esos valores, tratar de poder llegarle a los chicos para que defiendan esos valores. Porque hoy la sociedad te vende otra cosa. Hoy te vende el techo del kiosco de la esquina y creo que es más vivo aquel que toma una cerveza de más. Entonces por eso digo yo que es tan primordial el conocer y el saber cómo vive un chico porque es la única manera de poder llegar y sacar lo máximo de cada uno de ellos.